Ese o esos pueblos muy bien no tienen que funcionar. Tenemos las instituciones, tenemos las universidades, tenemos los centros tecnológicos, tenemos centenares de aserraderos, tenemos técnicos que se forman en industria y en gestión de la madera. Un empujón más para lograr lo que se decía hace un rato, ¿no? Que la madera sea el vaso muerto de nuestra provincia. Entonces, allí tenemos que trabajar, seguramente tenemos que fortalecer un poquito más el trabajo en conjunto, en los clústeres, como lograron hacer los siete empresarios que pusieron juntos una gran fábrica. Tenemos que replicar esa idea, ese trabajo en conjunto y salir gobierno y privado a buscar, como comento brevemente, este mismo año hemos tomado contacto, que hemos buscado a la fábrica de muebles más grande del mundo y que logramos que después vengan a conocernos, recorrieron industrias. Y ahí tenemos una gran posibilidad, una gran posibilidad de vender parte de muebles y de que nuestros industrias vendan muebles terminados al mundo. Y como esa posibilidad hay muchas más. Así que allí hay un gran esfuerzo al que deberá apoyar y concentrarse fuertemente la provincia en lograr esa transformación de calidad y cantidad. Hoy se dio otro paso, que es esta ronda de negocios. Ojalá que las ventas, que ya escuchamos que se conectaron hoy, se multipliquen el tiempo, tengan continuidad. Que ese vínculo que se generó hoy entre empresarios sea permanente. Y como último concepto, como último informe, quiero también comentarlo brevemente, quizás algunos sepan, quizás otros no, pero la provincia en la búsqueda de dar valor a la madera también ha creado el programa provincial de certificación forzal, junto con el Ministerio del Agro, junto con el Ministerio de Ecología y junto con el CFI. Porque un gran industrial está en condiciones de soportar ese proceso de certificación que implica consultoría, que implica mejoras, pero los pequeños forjadores, los pequeños industriales no. Entonces ahí la provincia va a trabajar en ello, va a hacerse cargo de esas consultorías, de esos aportes, va a facilitar créditos a través del fondo de crédito, cuyo presidente nos está acompañando, para que también allí tengamos una posibilidad de que nuestra madera valga más por todo lo que se hace en el proceso industrial, por todo el diseño que tenga, pero también por el origen de la madera. Así que son dos días para disfrutar, para conocer. Un último detalle que me acabo de acordar. La tecnología también siempre tiene que estar presente. A veces nos asusta la tecnología porque, por un lado, nos dificulta el empleo, pero es un camino ineludible. Si queremos ser competitivos, tenemos que incorporar tecnología. Uno de los aportes, entre tantos, que hace la provincia para innovar, lo estamos haciendo aquí en el Parque Industrial, con el Centro de Robótica Industrial. Esa gran escuela de robótica que tenemos, ahora va a tener un pasito más, que es la robótica industrial, para poder dar soluciones a la industria millonera. Ojalá que después deportemos soluciones, ¿no? Pero en primer lugar, la industria millonera. Recién me comentaban que entre el diálogo de los especialistas que están aquí, Javier Finelli, que anda por allí, y algunos industriales, surgió la idea de utilizar los robots, en algo que es totalmente factible, que es el proceso lijado. El proceso lijado, que es un proceso... Ahí está Javier. Que es un proceso arduo, dificultoso para el operario. Entonces la robótica no es solo mover, no es solo poner tornillos, sino también puede ser lijado. Entonces ahí tenemos ya un primer aporte de la robótica a nuestra economía y al bienestar del personal que está trabajando. Así que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por vincularse, mucho por planificar.